En las últimas horas en el Gran Concepción se han visto delitos de grave connotación social, algunos de sesgo terrorista, que me hacen pedirle nuevamente y con más fuerza que nunca al gobierno y al Ministerio del Interior que tome las medidas más drásticas posibles para que esto no escale y no se vuelva a repetir más. Hay que pararlo ahora y para eso la petición específica es que se descentralice en algún sentido la gestión de la seguridad y se apliquen en el Gran Concepción las mismas medidas de intensificación en el control de la seguridad que se están aplicando en Santiago. Planes concretos antiportonazos, planes concretos antiturbazos, etc. Concepción no es menos que Santiago y le pedimos que se aplique la misma rigurosidad acá.